La programación para quienes les gusta disfrutar de un sano esparcimiento y buena comida ya arrancó y antes del 30 con la fiesta cordobesa, las tascas ya tienen a los amantes de la gastronomía delitando el paladar. Hemos visto como todos los turistas tanto a nivel internacional como nacional están visitando el sitio, especialmente los restaurantes y los bares, tenemos disposición de nueve parqueaderos que están hasta las 3, 4 de la mañana disponibles. Con aroma ibérico el festejo dará su estocada en la fiesta cordobesa. El domingo se cierra con broche de oro la temporada taurina y la feria de Cali con la fiesta cordobesa. Que además del sombrero cordobés tiene su traje insignia. Las damas van con blusa blanca, falda o pantalón negro, fajín, los señores igual van con blusa, pantalón negro y el fajín rojo. El malecón cerca al río ha tenido lleno total en los dos últimos días.